Esta noche vamos a ver la gracia como un regalo, y vamos a examinar cuál es el valor de dicho regalo. Pero antes de comenzar con esto, quería recordaros algunos de los puntos importantes que hemos tratado hasta ahora. Primero que todo, quiero recordaros que hacemos lo que hacemos como cristianos por el poder de la gracia, nuestra obediencia a la palabra cuando nos arrepentimos, nos confesamos y nos bautizamos está motivada y empoderada por la gracia. Nuestra hambre y nuestra sed por la justicia están empoderadas por la gracia. Deseamos ser y obrar bien por la gracia. No porque queramos ganarnos el cielo. Esa es la diferencia. Nuestro servicio, nuestro dar, nuestras ocupaciones, todas esas cosas se alimentan de la gracia de Dios. Una vez que hayamos visto y experimentado la gracia de Dios, no podremos evitar actuar de esta forma de una forma o de otra. Yo predico, empecé a predicar por la gracia de Dios. Lo reconocí, reconocí su poder. Me atrajo. Todas las cosas buenas que hayamos hecho de una forma u otra se debe a la gracia de Dios. Quiero que recordemos esta idea. Y la otra es que la gracia existió en el Viejo Testamento. En esos tiempos antiguos, fueron salvados por la ley, el Viejo Testamento. Y hoy, nos salva la gracia del Nuevo Testamento. He escuchado a personas enseñar esto. La ley, la ley se reveló en el Viejo Testamento, y era necesaria para hacer entender al hombre que era un pecador. Ese es el propósito, el objetivo principal de la ley. Pero fue la gracia de Dios la que primero escogió a la nación judía y les dio la ley. Y finalmente envió a Jesús y al Espíritu Santo. Fue la gracia de Dios la que estableció la Iglesia, y es la gracia de Dios la que le da poder a todos los que predican el Evangelio. Y es la gracia de Dios la que nos resucita al final. Tenemos que entender que la ley era parte de la gracia de Dios, parte del plan. Sin la ley, no podemos apreciar la belleza y la generosidad de la gracia de Dios. Las personas que se salvan en el Viejo Testamento, fueron salvadas por la gracia, por medio de la fe, exactamente de la misma forma nos pasa a nosotros hoy. Excepto que sus pecados eran enviados hacia la crucifixión y nuestros pecados son enviados de vuelta de la crucifixión. Expresan la fe de acuerdo con las enseñanzas de Moisés. La circuncisión, la adoración al templo, las leyes, alimenticias y así en adelante. Mostramos nuestra fe con las enseñanzas de Cristo. Nuestro bautizo, nuestra adoración y nuestro Evangelio. Todo esto es nuestra forma de expresar nuestra fe en Dios. Ellos, en el Viejo Testamento, miraban hacia adelante hacia el momento en el que Dios enviaría a un Salvador para salvarlos del pecado. Su vida estaba basada en la confianza de que algún día lo haría. Y nosotros, en nuestra generación, también miramos hacia adelante al momento en el que el Salvador volverá a salvarnos de la muerte. Nuestras vidas se basan en la esperanza de nuestra resurrección. Somos el mismo tipo de peregrinos que lo fueron ellos en el Viejo Testamento. Ellos estaban mirando hacia algo y nosotros también miramos hacia algo. Pero desde el principio, todo lo que Dios hizo, se basó en la gracia. Y todos aquellos que se salvaron antes de la crucifixión y después de la crucifixión, se salvaron por la gracia de Dios a través de la fe. Habacuc dice en el capítulo 2, versículo 4, dice, mas el justo por su fe vivirá. El profeta del Viejo Testamento no dijo que el justo vivirá por la ley. Dijo, el justo por su fe vivirá. Este siempre ha sido el método. Este siempre ha sido el plan. Dios no cambió su plan. Siempre ha sido el mismo. En el Nuevo Testamento, Dios reveló perfectamente el plan y la persona que lo llevaría a cabo. Ese era, claro está, Jesús. Esta es la principal diferencia. En nuestra lección de esta noche, quiero que miréis a la gracia desde este punto de vista, que es un regalo. El Nuevo Testamento menciona cuatro regalos de Dios. El primero es el regalo del Espíritu Santo en Hechos 2 y 38. El Espíritu Santo es un regalo para estar presente en el hombre y la mujer creyentes y un día alzarlos de la muerte. Romanos, las 8 y 11. ¿Por qué es un regalo? Bueno, este es un regalo porque no podemos forzar al Espíritu Santo a venir a nosotros. Solo Dios es que se lo da a los que obedezcan en la palabra. Es un regalo. Otro regalo que Dios da son los regalos que Dios da a la iglesia. Efesios 4 2.8-12. Bueno, dice que Dios proveerá apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y ancianos para bendecir la iglesia. Estos son regalos. Se les denomina regalos porque Dios llama, equipa y dirige a estas personas a hacer su trabajo en la iglesia. He dicho muchas veces, si no crees que por ejemplo que los ancianos y los diáconos no son regalos que Dios da a la iglesia, intenta trabajar en una iglesia que no tenga ancianos. Te darás cuenta muy rápido, exacto, te darás cuenta muy rápido de qué tan maravilloso es tener a hombres de Dios como líderes. Regalos para la iglesia. Tenemos al Espíritu Santo como regalo. Tenemos todos estos administradores como regalos. Luego están los regalos espirituales que el Espíritu Santo da a los individuos en la iglesia. Romanos 12, 1 Corintios 12. Hemos leído en el Nuevo Testamento que Dios provee regalos milagrosos a algunos en la iglesia. Al principio, la habilidad de sanar, hablar en lenguas, y más cosas. Y hoy continúa bendiciendo a individuos con regalos no milagrosos. Servir, dirigir, enseñar y así en adelante, ¿se les puede considerar regalos? Bueno, son regalos porque Dios bendice a los individuos con ambos regalos milagrosos, y con el tiempo, regalos no milagrosos, pero, aún así, las habilidades de servir a la iglesia en este día y en esta época. Y luego, por supuesto, está el regalo de la gracia en sí misma. 2 Corintios 9 y 4, Efesios 2 2.7 Voy a pasar rápidamente por esto. La encarnación del regalo de la gracia es Jesucristo, que consigue salvarnos a todos. ¿Por qué esto es un regalo? Gracia, que es solo una palabra que comprime muchas ideas juntas. La salvación a través de Cristo obtenida por la fe. Eso es lo que la gracia nos da. Esta es un regalo porque no podemos ganarla, ni merecerla. Solo quería mencionar los cuatro regalos mayores que Dios nos ha dado. Hablemos del valor, el objetivo que tenía esta noche. El valor es este regalo de gracia. Vamos a hablar sobre regalos para tener una idea de lo que estamos hablando. Algunas veces recibes un regalo que no aprecias en ese instante. Eso me pasa. No sé si a vosotros también os pasa, pero a mí me ha pasado. Yo quería, no sé, algo que entrara en un enchufe eléctrico. Eso es normalmente un buen regalo para mí, algo que puedas enchufarlo y que funcione. ¿Entendéis lo que digo? Recuerdo una vez, esperaba uno de esos regalos y lo que recibí fue un albornoz. Y luego, sí, claro. Oh, un albornoz. Oh, qué bien. Me gusta el color, es suave, pero ¿sabéis lo que pasa dentro de mi cabeza? ¿Qué voy a hacer con el albornoz? Al principio este regalo de aquí no es muy emocionante, no es muy llamativo, pero ¿sabéis lo que pasa con el albornoz? Una vez que te lo pruebas. Una vez que te pruebas el albornoz de alguna forma te acostumbras a él. ¿No te da muchos años de comodidad? Incluso llega el momento en el que tu esposa te pregunta cuándo vas a tirar ese albornoz viejo y roto. Me he acostumbrado a él. Me he acostumbrado a él, ¿verdad? Especialmente cuando estás enfermo, ¿verdad? Estás en tu oficina y te está entrando un resfriado, estás enfermo, ¿qué haces? Quieres llegar a casa, cambiarte, quitarte el traje o lo que tengas y coger el albornoz y decir oh, se siente bien, ¿verdad? ¿Sabes qué? La gracia es eso para muchas personas. No aprecian la gracia completamente hasta que maduran con Cristo y comienzan a crecer y a entender. Porque la gracia es el regalo más valioso. Y hay una razón para esto. Es valioso porque, sin eso, todos los demás regalos no serían posible. No podrías recibir al Espíritu Santo, no podrías beneficiarte de los apóstoles, y los ancianos y de aquellos que sirven a la iglesia. No estarías sujeto a ninguno de los regalos espirituales si no fuera por la gracia. La gracia es el regalo más valioso. Por eso Pablo se refiere a ella como el dominefable. El dominefable, dos corintios las nueve y cuarto. Porque inefable. No existen suficientes palabras para describir su valor. Hemos dicho que nuestra fe se vuelve genuina cuando se expresa en obediencia, en servicio, en amor. La fe se vuelve visible. La fe se vuelve concreta. El fruto de la fe justifica y confirma su existencia. Es por esto que Jesús dijo muéstrame, o Santiago dijo muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré. Mi fe por mis obras Santiago 2 y 18. La idea es que la fe es solo un concepto hasta que adquiere vida. Hasta que se vuelve real y concreta por medio de la manifestación o la presencia de esa fe. Es por esto que decimos que las propias expresiones bíblicas de fe son arrepentimiento, bautismo, servicio y fidelidad, y así en adelante. Esas son las formas que la Biblia dice en las que debemos mostrar nuestra fe. He dicho esto por lo siguiente. La gracia es también solo un concepto hasta que se vuelve real por medio de una forma de expresión. La expresión completa final y consumada de la gracia de Dios en una forma física es Jesucristo. Cuando hablamos de la gracia, cuando hablamos sobre Cristo, cuando hablamos de la vida y el ministerio de Jesús hablamos en realidad de la gracia de Dios en acción. De la misma forma, cuando hablamos de buenas obras, bautismo, la vida en santidad, y de muchas cosas más, hablamos en realidad de la fe. Hablamos de expresiones físicas de la fe. Pablo expresa esta idea en Efesio 2 2.7 donde dice que la riqueza de la bondad de Dios encuentra su expresión final y perfecta, ¿dónde? En Jesucristo. En una persona concreta que vive, respira, trabaja y sirve. Volvamos a la idea de gracia aquí o la idea de regalo. Cuando recibes un regalo, muchas veces el valor o la alegría del regalo se basa en algo que el regalo hace por ti. Por ejemplo, si recibo dinero como regalo, ¿cuál es el regalo aquí? El dinero te da el poder de comprarte lo que quieras, comprar lo que deseas. Ese es el valor de regalar dinero. Si recibes un sede o música de regalo, este te da el placer sensorial de este arte. Si recibes una plaza o un premio por algo que has hecho, te da una especie de valor frente a otras personas o significa el orgullo de un logro. Cada regalo tiene su valor porque te da algo. Cada regalo te da cosas únicas. Muy bien, de la misma forma que el regalo de gracia, el regalo de Cristo hace algo único y maravilloso para nosotros. Y solo este regalo nos da lo siguiente. Por ejemplo, el regalo de gracia. No da la salvación. El problema de ir al cielo es que sabemos cómo hay que ir, pero no podemos cumplir con lo que se necesita. Sabemos que si no pecamos, vamos automáticamente al cielo. Génesis 2 y 17. Nuestro problema es que a pesar de que sabemos que el pecado nos causa muerte y condena, Romanos 6 y 23, seguimos haciéndolo. Somos víctimas indefensas ante nuestra carne débil y seremos condenados por eso, Romanos 7 y 4. Dios resuelve estos problemas al enviar a Jesús a vivir una vida perfecta en nuestro lugar y luego este de la devuelve como pago por nuestras vidas imperfectas. En otras palabras, una vida perfecta por todas las vidas imperfectas. Dios resolvió nuestros problemas del pecado y nos salvó del juicio, la condena y el sufrimiento eterno. Lo sabéis. Os es familiar. Tenemos dos formas de salvarnos. La vida perfecta. Esa es una forma. O recibir la vida perfecta a través de Jesucristo. Esas son las dos formas. La gracia de Dios o el regalo de Dios, una nueva forma de salvarse que está disponible y es posible para todos. Porque originalmente había una forma de salvarse, pero no era posible para todo el mundo. La forma ya existía, pero nadie podía llegar allí con ella. Así el regalo de gracia abrió una nueva avenida a la salvación en la que todo el mundo tenía la oportunidad y la habilidad de salvarse de esa forma. Otra cosa que la gracia nos da como un regalo, la gracia produce justicia. Una de las sensaciones menos placenteras que tenemos los humanos es conocer y la sentir el hecho de que somos imperfectos, impuros, indignos y profanos. No nos gusta la autoevaluación porque cuando la hacemos, vemos lo feo, ¿verdad? Vemos imperfección. Este conocimiento de nuestros pecados e imperfecciones llevan a muchas personas a actuar de manera retorcida. Algunos se deprimen y se sienten inseguros, otros lo sobrecompensan y se sientes orgullosos, cínicos o presuntuosos, y otros en su maldad, muestran su propio lado maligno y lo conectan al poder de su vida. Pero el regalo de la gracia da al individuo algo que nada más puede hacer, en lo que a la justicia respecta. El regalo de la gracia da a los individuos esta cosa llamada justicia atribuida. Dejadme explicarlo. Hay varios tipos de justicia. ¿Sabéis lo que quiero decir con justicia? Quiero decir ser bueno, ser aceptable para Dios. Eso es lo que es justicia. La versión corta, estar bien con Dios. Yo estoy bien con Dios. Eso sí eres justo. Hay diferentes formas de llegar ahí. Una es lo que llamamos justicia inherente. La justicia inherente es lo que tú tienes porque es tu esencia natural. Es lo que eres de manera natural. Solo hay una persona que tiene justicia inherente y ese es Dios. Tiene justicia inherente. Es su forma de ser. Otra clase de justicia es la justicia alcanzada. La justicia alcanzada es la justicia que te ganas, la cultivas mediante voluntad y entrenamiento. Este es el grado de bondad y aceptabilidad que tenemos mediante nuestros esfuerzos. Por medio del condicionamiento de los padres, el entrenamiento y demás. En la Biblia es la justicia que uno consigue por medio de la ley. Y luego está este concepto llamado justicia atribuida. La justicia atribuida es la justicia que alguien más te da. Esta es la justicia que Dios te da a través de la fe en Jesucristo. Así, la justicia, esta bondad es la aceptabilidad que necesitamos para estar con Dios en el cielo, y la cualidad ella que necesitamos necesitamos su justicia. Nuestra justicia debe ser tan buena como la de Él para que podamos estar con Él. En otras palabras, lo que se necesita no es justicia inherente o justicia alcanzada, necesitamos la justicia de Dios. Solo podemos tener este nivel de justicia cuando es atribuida por Jesucristo mediante la fe en Él. Por esto las personas que tienen un nivel muy alto de justicia inherente o alcanzada, que pueden sobrepasar el nivel de justicia de algunos cristianos, no se salvarán necesariamente. Tienen justicia, pero no es la cualidad que se necesita para la salvación. Ese nivel de justicia solo el mismo Dios puede atribuirla mediante Cristo. ¿Entendéis lo que os digo? Nunca habéis conocido a personas de las que piensas wow, qué persona tan maravillosa. Ayuda a los pobres. Hace lo que hace. Nunca le he escuchado decir una mala palabra. Respeta a su mujer y ha estado casado 50 años. Solo una cosa. No cree en Jesús. Pero, su vida es mucho, no lo sé, mejor que la mía. He cometido errores. He tenido un divorcio o cualquier otra cosa. Tal vez, no todos mis hijos son los mejores. Y algunas veces no actúo muy bien, ¿entiendes? Si comparara mi justicia con la de este hombre, no podría hacerle frente porque ha estado entrenando. Y alcanzando justicia en un nivel más alto que yo. ¿Cómo me puedo salvar yo y no Él? Bueno, la respuesta es que porque la justicia que se les dio a los cristianos es la misma que el mismo Dios tiene. El regalo de la gracia es una gran bendición porque a través de ella recibimos la misma justicia divina que poseyó el mismo Cristo. Es lo que dice Pablo en Galatas. Y voy a leer ese pasaje. Versículo 26, capítulo 3, versículo 26, dice, Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo escuchad esto, de Cristo estáis revestidos. Es así, imaginad que la justicia es como un abrigo que os ponéis. Te lo pones. No es tu justicia, no es tu abrigo. Pero en el bautizo, te pones el abrigo de la justicia. Se te atribuye. Se te da. Imaginad que llevo puesto el manto de la justicia del Señor. No importa cuánto lo intentemos, cuánto entrenemos, no podremos alcanzar el mismo grado de justicia por medio de nuestros propios esfuerzos que si lo recibimos como un regalo mediante la fe en Jesucristo. Es por eso que hay personas buenas, morales, simpáticas y amables pero que como no tienen a Cristo. Se encuentran perdidas. Una persona tiene un alto grado de integridad personal y de corrección en su propia vida. Pero nunca serán capaces de sustituir esto al recubrimiento de la justicia del propio Cristo cuando estén enfrente del mismo Dios. Dios te va a preguntar, ¿qué abrigo llevas puesto? Sabes, como ese invitado en una boda que no tenía la ropa adecuada. Es una idea parecida. Muy bien, ¿y qué más produce la gracia? Recuerda, hablamos sobre qué se valora como un regalo. La gracia produce vida. A veces pensamos en la gracia en abstracto o solo en términos futuros. La gracia nos lava los pecados pasados. O la gracia produce una sensación de justicia. Tengo que dar un montón de términos físicos para poder entenderla. O la gracia da la vida eterna. Pero la gracia es también un regalo para aquí y ahora. Es un regalo que también bendice nuestra vida diaria. Es la gracia la que motiva buenos trabajos. Es la gracia la que motiva la perseverancia, la alegría y la obediencia en la vida cristiana. Recuerda, hacemos todo esto por un reino que no podemos ver, un Salvador que no podemos tocar. Jesús dijo que Él era la vida, y nosotros somos los pámpanos en Juan 15 2.3-4. Esto enseña claramente que aquellos que están con Cristo, en gracia, podrán aguantar el fruto. Así como la vida alimenta a las ramas, el Señor nos alimenta, nos motiva y nos posibilita hacer el bien. Dejadme preguntarte algo. Sentís la necesidad de hacer algo bueno. Sentís la necesidad de ir más allá de vuestra zona de confort para servir o mostrar vuestra fe o lo que sea, tenéis la necesidad de hacer algo loco por Dios. Os voy a preguntar algo. ¿Creéis que eso lo hace vuestra carne? ¿Por un momento? Es la gracia de Dios la que lo hace. La carne es la que dice, Nah, no te vuelvas loco. Vamos, tienes que ir a lo seguro. Aceptémoslo, no lo puedes hacer. ¿Salirte de tu fe? No, 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 no. Eso es lo que dice la carne, no la gracia de Dios. La buena vida que tenemos, la vida sagrada a la que aspiramos, la lucha que tenemos con los pecados, las victorias personales y espirituales que obtenemos. A veces, todo viene de la fuente original, Cristo y su gracia. ¿Qué parte de tu carne desea pelear contra el pecado? Ninguna parte. Nuestro espíritu dice, voy a eliminar este pecado de mi vida. Y nuestra carne contesta, antes muerto. Ahí se encuentra la lucha. Pero nunca, nunca, nunca cometas el error de pensar que el ímpetu para hacer lo correcto, y de obrar en fe y para buscar de manera más honrada, viene de la carne humana. Viene del espíritu y es la gracia de Dios la que motiva al espíritu. No te asustes porque la gracia no te va a quitar el apetito del bien o hará que des las cosas por sentadas. Tendrá el efecto contrario. La gracia produce crecimiento. Produce desafíos. No estaría bien hablar de la gracia, y demás cosas si no me refiero al problema de caerse de la gracia, porque también tenemos que hablar sobre eso. ¿Qué pasa con el problema de perder la gracia? Dejadme daros un poco de antecedentes y contexto primero. Y hablar sobre posiciones extremas en esta cuestión, ¿podemos caernos de la gracia? Una parte de este problema creo que está bien representada en calvinismo. Y el calvinismo tiene tantas diferentes variaciones de su enseñanza. Pero, básicamente, tienen cinco afirmaciones doctrinales. Cuando se trata el problema de caerse de la gracia y de si es posible. Se llama acróstico tulip. Cinco letras tulip. Todas estas comprenden su posición doctrinal básica. Muy, muy brevemente, la primera es total depravity, depravación total, ellos creen que el hombre está tan perdido, tan depravado, que no puede responder al Evangelio. No puede formar su mente. Está demasiado perdido para esto. U es para unconditional election, elección incondicional, lo que significa que Dios elige a algunos para salvarse y a otros los condena. La L significa limited atonement, redención limitada. Significa que Jesús murió solo por aquellos que Dios eligió, por nadie más. Y representa irresistible grace, gracia irresistible, que aquellos que Dios eligió, no pueden resistirse a la gracia de Dios. No pueden resistirse. Y número cinco, la fe, de tulip, es perseverancia. Aquellos que pierden la fe son los que nunca fueron elegidos desde el principio. Esos son ellos. Es un breve resumen de la idea de su base doctrinal, si lo desea, en muchos de los pensamientos evangélicos. Esas doctrinas fueron inventadas para apoyar la posición que una vez que te hayas salvado, siempre te salvarás. No puedes perderte. No puedes perder la gracia de Dios. Esa es una posición extrema. Está claro que si revisamos la Biblia, esta muestra que esta premisa, una vez salvado, imposible perderse, ¿no es bíblica? Podríamos tener un sermón entero sobre esto. Solo quiero darle un minuto o dos. Pero si pensáis, Adán y Eva, creados en perfección, ¿verdad? ¿Qué les pasó? Estaban perdidos. ¿Qué pasó con Israel? Fue elegido por Dios. ¿Qué les pasó? Se alejaron de Dios. ¿Qué pasó con Judas? Jesús mismo lo eligió. Estaba perdido. Y Demetrio, elegido por el apóstol Pablo. Estaba perdido. Y el libro de Hebreos se escribió para avisar a las personas que estaban salvadas, de que fueran con cuidado de no perderse. En Hebreos, capítulo 6, dejadme leer un pasaje. De Hebreos, capítulo 6 que aborda esta idea. Hebreos 6 2.4 dice, aquellos que, escuchad, verificad, haced una lista, ¿vale? Decidme si esto no describe a un cristiano, a una persona salvada. ¿Estáis listos? Muy bien, dice. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, esos son tres. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, cuatro y los poderes del siglo venidero. Esos son cinco. ¿De quién estamos hablando aquí? ¿Hablamos de Satanás? ¿Hablamos de los pecadores? ¿O hablamos de los cristianos? Creo que estamos hablando de los cristianos, ¿verdad? Escuchad lo que dice. Luego dice y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Lo que quiero mostrar es que el escritor de Hebreos dice que estas personas de aquí, estaban salvados, y porque se apartaron del camino, se perdieron. Así que la Biblia nos enseña que es posible para una persona que ya está salvada a través de la fe por la gracia de Dios puede perderse completamente. Y eso nos incluye, a ti y a mí. Este es un extremo, un grupo que enseña que es imposible perderse. Una vez salvado, siempre lo estarás. Y luego tienes otro extremo aquí. Los llamo los pesimistas. No tienen un maestro en particular o una doctrina particular. Es más como una actitud. Podría decir que es una actitud que prevalece en nuestras congregaciones en un cierto grado. Creo que es un esfuerzo para enfrentar y corregir al galvinismo, a veces vamos muy lejos hacia el otro extremo y nos volvemos muy pesimistas. Lo sabéis, los pesimistas no. Tienen un grupo de doctrinas. Es más como una actitud, como ya he dicho. Los pesimistas no solo enseñan que posible salirse del camino, que la apostasía es siempre posible, lo enseñan y, bueno, es probable, no es muy alentador. El error principal de los pesimistas es que entendieron mal varias ideas básicas sobre la gracia. Dejadme compartirlas con vosotros. Vamos a terminar esta lección. Vamos a leer Gálatas, capítulo 5, versículos 2 al 6. Lo primero que no entendieron es la idea de caerse de la gracia. En Gálatas 5 2.26, dice aquí, Yo Pablo os digo que Si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Mirad que se cae de la gracia. Pero escuchad, ¿qué dice Pablo sobre caerse de la gracia? Algunas veces comparamos caerse de la gracia como caer en pecado. Que significa que para poder mantenerse en la gracia, la persona tiene que estar libre de pecado. Caerse de la gracia es cuando te alejas de ella para ir a otro sistema que te salve. Eso es lo que significa caerse de la gracia. Por ejemplo, ¿creemos que la adherencia perfecta a las reglas de adoración? ¿Creemos que eso es lo que nos salva? ¿O creemos que el poder de entender todos los conceptos clave nos salvará? ¿Creemos que eso es lo que nos salva? Estar en gracia es la realización de esta obra es muy limitada por el pecado. Tu conocimiento es imperfecto. Pero, serás salvado igualmente. Porque la gracia de Dios permite que te salves por creer y confiar en Jesucristo. Quiero contaros hermanos y hermanas, mi confianza, mi medidor de confianza, no se trata de comida o ropa. Creo que Dios proveerá comida, confío que Dios proveerá. No me quedo despierto por la noche, por ese tipo de cosas. Mi medidor de confianza es nuestro querido Dios confío en que me salvará a pesar de mí mismo. Ese es mi medidor de confianza. Querido Dios, yo reviso mi vida y lo que soy, e incluso hoy, lo que soy. Y confío a pesar de todo esto, que me salvará igualmente. Otra idea que no tenemos muchas veces. Esta vez es Filipenses, capítulo, ¿cuál es? Capítulo dos. Mirad Filipenses, capítulo dos. Filipenses, capítulo dos. Pablo dice, versículo doce, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Muchas veces pensamos en la idea de que somos nosotros los que creamos gracia. En otras palabras, para permanecer en la gracia de Dios, tenemos que trabajar en ella. Tienes gracia, pero si no la trabajas, si no la llevas a cabo todos los días, Dios te la quitará. Cuando Pablo escribió esto, se estaba dirigiendo a una congregación que comenzó él y los vio y los amó, pero no los había visto en mucho tiempo. Él elogia su perseverancia y su buena fe incluso en su ausencia. Y luego los anima. Esto es escrito para dar ánimos, no para amenazar. Dice ocupaos en vuestra salvación. Hace hincapié en terminarla o completarla. Completar el proceso que comenzó en ellos al convertirse. Nos hemos salvado del juicio y la condena, pero hasta que Jesús regrese, tenemos que conservar la salvación manteniendo la fe. A pesar de nuestros pecados, tenemos que continuar y seguir a Jesús a pesar de los factores de nuestras vidas. Ocuparse de nuestra salvación significa mantenerse fiel. No tiene nada que ver con ganársela o merecérsela. Significa conservarla, no merecerla. Y luego dice con temor y temblor. Muchas personas piensan que es con temor y temblor de Dios o temor y temblor por un castigo. Hermanos y hermanas, ya nos hemos salvado de eso. Temor y temblor de las seducciones malignas. Eso es lo que temo. Los planes malvados de esos que intentan destruir lo que tenemos, esas son las personas que tengo que tener cuidado. Es una exhortación a mantenerse en guardia ante aquellos que intentan robar lo que tenemos. Temor al demonio. Temor al mundo. No temáis a Dios. Dios está de vuestra parte. Envió a su hijo a morir. ¿Por qué deberíamos tener miedo de él? Y dice que Dios es el que produce el querer y el hacer. Si Dios es el que produce el querer y el hacer en mí, ¿por qué lo tengo que hacer? Si te haces esta pregunta, aún no lo has entendido. Tienes que aprender más. Pablo les asegura que a pesar de los obstáculos, a pesar del mal en el mundo, a pesar de las debilidades de nuestra carne, poseemos el Espíritu Santo de Dios y tenemos la Palabra y mediante estos, Dios nos guía en nuestro hacer, y motiva nuestra voluntad de alcanzar nuestro objetivo. A través de la gracia no solo nos salvamos, sino que esa salvación está protegida mientras somos aún vulnerables al pecado. Mientras podemos aún caernos, Dios nos protege. Muy bien, otra cosa. Romanos, veámoslo. Romanos 6 2.1 2. Os dije que había tres cosas que no entendíamos. Esta es la tercera. Es la idea de que la certeza nos lleva a la arrogancia. Pablo dice en Romanos 6, que, pues, diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si alguien peca más porque piensa que la gracia cubre sus pecados, esa persona no entiende la palabra, nunca ha sido tocado por la gracia. Certeza, confianza, paz y alegría, estos son los frutos de la gracia. No la arrogancia. No la pereza o el orgullo espiritual o la inmoralidad. La gracia motiva el amor, el servicio, la devoción y la fe. Hay muchas personas que piensan que se es arrogante por asegurar con un 100% de certeza que serán salvados e irán al cielo. Si preguntas a una clase, ¿cuántos de aquí piensan al 100% que irán al cielo? No todos alzan la mano. 95% seguro, 80%, 75% todo el mundo busca un 7. Un 7 alto. Y piensan que no estar seguro de la salvación los convierte en modestos. Pero lo que Pablo dice en Timoteo, 2 Timoteo 4 2.78. Dice lo siguiente, escuchad, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Pues justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Decidme algo. ¿Pablo está seguro? Pablo suena a alguien que está un 75% seguro? Mirad que Pablo está seguro de su corona, porque terminó, peleó y fue fiel. No porque era perfecto por el saber o cómo actuaba. Estar seguro de salvarse es el objetivo final de la gracia, es lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Escuchad, es una lección larga la de hoy, disculpadme por eso. Si alguien me preguntara, ¿qué quieres que tus 35 años de predicación hayan hecho en la vida de las personas a las que has predicado? ¿Qué es eso que quieres cumplir con eso? Yo les diría que la cosa que quiero cumplir en la vida de las personas a las que les he predicado es que estén seguros al 100% de que se salvarán e irán al cielo. Porque si están seguros al 100% de su salvación, serán poderosos en el ministerio. Tendrán alegría. Serán amables. Gozarán de la divinidad. Tenemos que ver la gracia en la luz de la palabra. No es un producto que podamos comprar o cambiar. No es una cosa que podamos ganarnos o que podamos dar a alguien más. La gracia es como una relación. Conlleva una relación con Dios. Es una relación con Dios que se basa en la fe y la confianza, no en la perfección. Os voy a dar un ejemplo. Yo estoy casado. Pero no soy un marido perfecto. Sin embargo, soy un marido fiel. Estoy seguro al 100% de que soy un marido fiel. Estoy 100% seguro de que no soy un marido perfecto. ¿Veis cómo funciona? Soy un predicador. No soy uno que lo sepa todo. Pero soy fiel a mi llamada. Me mantengo fiel a mi llamada. Somos cristianos. No somos cristianos sin pecados, pero somos cristianos fieles. Por la gracia Dios nos permite tener una relación con Él basada en la fe, no en la perfección. Este es ese regalo precioso para nosotros. Ese precioso regalo está disponible para todos los que crean en Jesucristo y respondan ante Él con fe. Incluso esta noche. Incluso con todo el ruido del fin de semana y el comienzo del verano, todo lo que está pasando, aquellos que prediquen, continúen predicando con fe a aquellos que escuchen. Si necesitas tener una relación de fe con Dios, si necesitas que te perdone tus pecados, entonces te llamo para que vengas y te confieses con Cristo esta misma noche. Arrepiéntete de tus pecados, bautízate. Y comienza la relación de salvación con nuestro Señor este mismo día. Si quieres responder a la invitación de la gracia, por favor ven ahora que estamos aquí. Mientras cantamos la canción para darte ánimos. Gracias. 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 Gracias.